El programa 70 y más De su suplente en caso de que tengamos por ahí Un inconveniente de salud Presentar su certificado del centro de salud Para que se pueda realizar este pago Y pues bueno, invitarlos Por favor recordarles que es el día 19 de diciembre 19 de diciembre cabecera 20 de diciembre zona rural 70 y más Y también les quiero hacer la invitación a los usuarios Del programa oportunidades Que también realizaremos el pago de la gente Que lo reciben de manera en efectivo Que será los días 5 y 6 de diciembre Programa oportunidades Salvo los que ya reciben el depósito bancario Ellos quedan exentos de esto Pero hay gente que lo recibe de manera directa Por parte de Telecom Va a ser el día 5 y 6 de diciembre Programa oportunidades Es a partir de las 9 de la mañana Oportunidades También igual aquí en el interior Del auditorio municipal Muchísimas gracias Reciban un cordial saludo Por parte de nuestro señor presidente Gustavo Alfredo Alcaraz Abarca